Hola, desde la FMD te enviamos un gran saludo. Hoy hablaremos sobre las complicaciones macrovasculares. Sabemos que este tema será de gran utilidad para ti. Comenzamos. Las complicaciones de la diabetes se dividen en microvasculares y macrovasculares. Estas últimas incluyen la enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica y enfermedad vascular cerebral. Comenzamos con el infarto agudo al miocardio. Por lo general, el primer síntoma del infarto agudo al miocardio es un dolor tipo presivo en el pecho, el cual puede irse hacia la espalda, brazo izquierdo, mandíbula o muñecas. ¿A este síntoma le acompañan? El infarto agudo al miocardio se considera urgencia médica, por lo que el paciente deberá ser trasladado al hospital lo más pronto posible para que se inicie el tratamiento oportuno. Además, las personas con diabetes presentan otras alteraciones cardíacas específicas, la cardiomiopatía dilatada y la neuropatía autonómica. Vamos a continuar con la enfermedad vascular cerebral. Los pacientes que viven con diabetes tienen de 1.5 a 3 veces más riesgo de desarrollar enfermedad vascular cerebral. Las manifestaciones clínicas en la trombosis carotidia incluyen debilidad, alteraciones sensoriales contralaterales y trastornos del habla. En estos ataques existen señales de advertencia, como dolor de cabeza repentino, entumecimiento o debilidad repentina de cara, brazo o pierna, especialmente de un solo lado, confusión o dificultad para hablar, dificultad repentina de la visión con uno o ambos ojos, dificultad repentina para caminar, mareo, pérdida de la coordinación o del equilibrio. Por último, vamos a hablar de la enfermedad arterial periférica, que consiste en la oclusión de las arterias, principalmente de las piernas. Otra manifestación importante es la disminución o ausencia de los pulsos, como son el femoral, o clitio, pedio o tibial posterior. El tratamiento y manejo implica una reducción óptima de los factores de riesgo, como son el tabaquismo, el manejo de los niveles de glucosa, la presión arterial y los niveles de LDL. Muchas gracias por tu interés, espera nuestro próximo video, que seguramente te será de mucha utilidad. ¡Hasta la próxima!